bueno hola gente hola people hola clica hola tribu hola squad hola 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 les recuerdo que ya estoy haciendo una canción porque quiero ver si es que llego a sacar esta canción cuando llegue al live 100 y regalarles esa canción que estoy haciendo con un amigo así que nada pues tengo miedo chucha tengo miedo quiero poner aquí el ese meme que dice tengo miedo tengo miedo no tengo miedo en este momento así que nada que dice es que quiero hacer un intro pero no me sale a colen piensen en un intro para poder hacer que ver en sexo y no no puede ser ya pues vayan votando en serio no no puede ser para nada exacto si ya por ejemplo mientras esperamos que se vaya conectando la carla es así cuidado que la que se pica pierde carla así que estás bienvenido para una revancha la vero pidió revancha el otro día y me ganó en la revancha ojo es algo importante que decirlo así que pero si estoy ahuevado a mí me dan miedo los arquitectos o los estudiantes de arquitectura porque si ilustran rápido entonces la tienen la tienen entrada haciendo twerking no tampoco sea mi twerking es pésimo no tengo o sea soy más plano y muero así yo también quiero mi revancha cuando quieran simplemente escriban y digan chucha quiero la revancha y yo les anoto igual si es que ustedes tienen a cualquier persona que quiera estar aquí como invitado en el drag o como una batalla mándenme escríbanme mándenme su nickname y yo me pondré en contacto con esa persona porque en serio o sea yo ya les escribo y les invito pero mucha gente se ahueva justo hablando de se viene una mega revancha con gabs que creo que va a ser el viernes o sea mañana hijo madre sí tengo miedo tengo miedo mañana mañana también va a haber una revancha con con gabs entonces al isaco ok voy a anotar dame chance isa desde el otro día me están diciendo el isaco 96 pero es que no me digan por aquí porque lo que pasa es que yo aquí anoto pero ya se queda aquí en el ipad y sacó 96 si 96 bueno les quiero recordar que mañana va a estar aquí una psicóloga también déjenme ver si va a estar una psicóloga y también tenemos una batalla con gabs que está por ahí le vi conectada y gabs pide penitencia heavy heavy tirando a nivel dios así que tengo miedo también porque la gabs es otro y luchador pro y yo soy así ya quede como un chimbito entonces voy a ver qué trip cuaderno que más bueno mientras esperamos que se conecte nuestra contrincante que es la anisa súper buena onda me encantó la energía de la man este lo de la sirenita y la de la historia perdida me encantó fue cuaderno aquí más batalla con la gabs que nadie sigue mañana mañana se viene a colita a colita y a ganar porque ya me ganó una vez y podemos hacerle que haga algo cachos hacer una penitencia buenísima para que pierda así que pilas justo se acaba de conectar nuestra contrincante tengo miedo o sea tengo literalmente ahora sí tengo miedo porque ya veo que tiene mucha fanaticada y a veces no hubo también así que el único que les pido es que tienen la posibilidad de hacer que haga algo su amiga anisa así que pilas voy a llamarlo así que voy mucho te libro que ese mucho te libro te libro mucho te libro pilas mañana o michu te libro michu o te lo vio no sé gabs que trip ya no consumas deja eso de una chiquilla pilas de ahí para las penitencias bueno ahora sí se viene la penitencia tengo miedo en este momento porfa please lee bien dice de una chiquita ok ahí está hola de nuevo hola bienvenida ahora sí anisa hijo de nadie ya estás con marcadores una mano no puede ser a ver verás te explico las reglas por dónde van porque siempre quiero dejar en claro las reglas porque después dicen ay te inventas las reglas que eres tramposo y no no cero tramp aquí soy totalmente honesto son chendo tres rondas de diez puntos lo dije bien sino tres rondas de diez puntos este el que llega primero a tres puntos gana obviamente en la gente comenta lo que tenemos que dibujar y nosotros dibujamos ellos ellos son el jurado y ese estilo para me la mano entonces por ejemplo si es que ellos escriben no sé me invento cocodrilo ya tenemos que dibujar acá rápido un cocodrilo estilo para me la mano si vos ya lo tienes dices para mi mano y listo y así va ahora esa es la parte cool ahora viene la parte densa no densa pero la que da miedo es que el que pierde tiene que ser una penitencia ahora yo siempre hago elegir al invitado en este caso tú porque hay cuatro niveles de penitencia entonces tú tienes que elegir hay la penitencia suave que puede ser por ejemplo no sé contar cuéntate un cacho así una penitencia si no sé o cosas así bien suaves penitencia mediana que es ya como que no sé píntate un bigote con el marcador que tienes en la mano así o tiene cara de bandido o va tiene cara de bandido si da miedo si o que yo todavía estoy aburrida bueno de verdad mediana tengo cara de que no mato una mosca de verdad una vez me dijeron así como que brazo tienes cara de santita así de que no metes una mosca y justo por eso sé que eres una hija de puteo así es que exacto tienes una cara así de que no no así o sea así claro así y como que después boom track y la penitencia heavy que es ya como por ejemplo no sé puede ser como que que puede ser heavy heavy ya es heavy baile así puede ser un baile heavy no sé y la nivel dios es ya ponte en heavy también está bañarse y en la nivel dios está como que como que esta que fue ayer no sé vestirse de drag volarse una ceja che no no lo de la ceja no comerse un huevo estilos así entonces tú eliges qué trip quieres ir por la zona yo te recomendaría o sea yo diego te recomendaría que te fueras por la suave o o o mediana así porque te puede jugar una mala pasada tus nervios y puedes dibujar mal y puedes perder entonces no sé pero vele vos vele vos tú 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 es no creo que dibujo mal pero me tome mi tiempo la cosa es que el básico de jugar así como Pictionary o ese tipo de cosas y a mí me toca dibujar siempre adivina lo que estoy dibujando porque tengo así como que no sé qué rayos tengo pero tengo así como que esa cosa de hacer cuatro rayas y como que darme a entender de alguna forma ya mi carla ya pero no eso significa que esté bien no claro pero pero por ejemplo no sé igual la gente que ha pasado acá me ha ganado así como con dibujos ni tan buenos así o sea literalmente palitos y bolitas pero yo te hablo de dibujos de palitos pero pero no no en serio por ejemplo que se dibuja como dibujas a mis historias pero bueno sabes dibujar que eso es muy importante igual por ejemplo verás yo te voy a mostrar un dibujo o sea con este dibujo me ganaron aquí no no este no es perdón ah no sí o sea este nivel ¿crees que estés en este nivel? o esto es más o menos sí más o menos por ahí ya o sea con este con esta ilustración me ganaron o sea sí además no se trata de aquí tampoco de dibujar bien dibujar mal sino la cosa es plasmar la idea que te diga la gente lo más rápido posible entonces va por ahí pero dale no nos alarguemos mucho ¿qué decides? penitencia suave ¿verdad? media ¿qué eran las otras dos? heavy y nivel dios ¿y qué era la heavy? la heavy puede ser bañarse es que o sea a ese estilo más o menos bañarse puede ser bailar declararse la almohada no sé tantas cosas son locas la gente es bien loca a nivel dios nivel dios ya son bien heavy como por ejemplo una cucharada de canela comerse un huevo no sé comerse una bola de pelos dicen por ahí no sé y así o sea ya o sea son ejemplos de más o menos obviamente eso no vamos a hacer pero más o menos va por ahí ¿qué ha hecho eso? a ver ya la heavy la heavy no me has hecho a nivel dios espérate coco heavy ¿en serio heavy? sí ok va de una de una jalar coco oh sí jalar coco está en nivel dios o sea aquí ya se ha jalado coco a lo mal un profesor de la UDA no voy a decir el nombre jalo coca aquí coco bueno vamos vamos Danisa vamos a hacer una de práctica para 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 ver qué trip si es que me dijiste la verdad si es que dibujas que dibujas mal que dibujas lento vamos a ver vamos a ver no miedo a mí porque como dijo hay un comentario parece que no hicieras nada pero vas a hacer todo entonces me da miedo así que nada gente comenten lo primero que se les venga a la mente la primera es de prácticas y que vamos a ver qué trip cómo nos va para la gente que se está uniendo estamos en una batalla de dibujo en donde vamos a dibujar lo que ustedes comenten así que pilas es un diseñador gráfico humilde estudiante de diseño versus un arquitecto ya próximamente graduarse así que pilas tengan compasión de mí ok ve justo está hablando del hablando del que digo del del profe Anissa te tocó jalar coca dice buenísimo que más que más una chola cuencana dibujen una man jalando coca estos likes me dan las ganas de vivir jalar coca dice este la coca no coca por eso yo dije coca a ver me gusta vamos una de prueba este está chévere dibujen una vamos ya sé esta facilita vamos a dibujar una chola cuencana jalando coca coca no no ya jalando coca ya una chola cuencana jalando coca ya es de práctica es que es así veo tu rostro y es como que como dibujo una chola super sufrida perdón una serenita reina de cuenca no sé quién es pero te amo ok vamos vamos una que era una chola cuencana jalando coca ok a la cuenta de tres ojo una dos tres dale por lo general las cholitas yo siempre hago preguntas mientras estoy aquí hablando porque siento que dibujo mejor mientras hablo disculparás y también te desconcentro un poco ay ya ya ahora estoy hablando solo aquí y nadie me responde ya pues pregúntale nadie te quiere preguntar que de esa que de esa que eres yo no quiero preguntar estás brava espérate estamos jalando coquita aquí coquins coquins con la chola cuencanes cuánta gente igual cholas jalarán coca se han puesto a pensar ese trip no no y está mal esa gente no jalen no jalen o sea hagan otro otro deporte no sé o otras cosas pero pero ya no no la coca suave nomás bueno Anissa páramé la mano porque quiero medir tu velocidad así que patty mini mini ya pues no sí ya o sea yo ya paré sino que se ve que estuviera dibujando pero no estoy dibujando es solo el reflejo ok bueno gente que se va uniendo estamos en una batalla de dibujo esta es de práctica todavía no voten había que dibujar una chola cuencana jalando coca cocoa o coca da lo mismo dale muestra da lo mismo igual la misma cosa oye es que la cocoa estaba bueno no casi digo tonteas vamos ahí muestra de la cuenta de tres una dos tres dónde está chat qué ahorita no no oh ya así le calé ya le calé ya le calé como está jalando es que ya está ya está la man ya se activó ya hizo esta es su segunda jalada y esto así como que ya me gustó sabes dibujar full rápido full rápido no sabes dibujar no 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 casi me engañas pero se ve claramente que sí sabes o sea sabes dibujar sabes dibujar y eso es súper bueno porque me encanta me encanta la gente que dibuja así que vamos ahí se viene difícil gente la tengo difícil porque porque sí sabe dibujar entonces voy a utilizar mis estrategias de dibujo rápido para poder ahí presionar un poco así que vamos tú eliges la primera lo que vayan ahí comentando tú puedes elegir cualquiera de lo que comenten y puedes fusionar con las cosas que vayan diciendo por ejemplo si alguien dice caramelo y el de abajo dijo tren entonces ahí vas fusionando caramelo tren o yo que sé dale pues gente comenten que eres buena dibujando casas perspectivas no tengo idea de qué rayos nada gente recuerden que si yo gano tenemos la oportunidad de ponerme una penitencia a Nisa súper buena igual cáliz que estás viendo esto perdón ¿qué dice ahí? una sirenita trans un tiro ah perdón un trío una sirena mariposa una hada densa practicando full dice una hada densa como yo nada el bigote del enano oh no oh cierto eso queda prohibido dibujar o sea dibujarnos a nosotros no podemos porque me olvidé de decir eso es que no es que no pierdo yo yo no puedo estoy de acuerdo con exacto gracias apoyo sirenita emo un perro robot lamiendo el rabo vamos por esa tú elegir ya ya dale el perro robot gracias yo pues yo siempre ahí activo comentando un beso en el pupo vamos a ver un perro robot lamiendo hijo madre a ver un perro robot lamiendo el rabo ok sería como ya dale una estaba bien estaba bien perdón ojo que esta ya va ojo que esta ya va oye estás dibujando dónde está tu lápiz ya ok vamos a la cuenta de tres una dos tres vale estoy dibujando el perro que dibujaba cuando tenía tres años what the fuck si te acuerdas cuando tenías tres años yo no recuerdo cero cero de mi infancia mal pésimo no ya salió mal qué versos ojo que era robot verás ok ya párami la mano ay espérate no ya ya párami la mano párami la mano stop stop cabreadísimo caché a ver vamos ojo que todavía no le ponía el robot está solo un perro normal lo siento lo siento pero esto es así había que dibujar un perro lamiéndose el rabo sí lamiéndose el rabo ella sigue dibujando y ojo que es champa había que seguir dibujando un perro robot lamiéndose el rabo así que nada gente si quieren votar por Anissa van a comentar Anissa quieren votar por Anissa por su humilde servidor que aquí dibuja suave es enano así que dale bravísima dice sí súper brava igual comenten dale muéstralo cuenta de tres es que todavía no le pongo el robot ya no dos tres y dónde está a ver qué es un perrito pero y el chavo dice que es el perro que dibujaba cuando tenía tres y el chavito y el chavo aquí está aquí está mira aquí está nunca has visto cómo se lamen el perro de lado los perros hacen así levantan la pata y hacen así ¿qué se está haciendo? no espérame espérame pero no parece que está haciendo no tiene esa pose obvio tiene esa pose la una pata está abajo y la otra pata está levantada y está la misma ya vi la lengua la lengua tiene la lengua tiene granitos ya tiene tuerquitas pero todavía no les hacía la parte robotica ¿entiendes? ya ves el Mateo se entendió que tiene tornillos gracias el mío está como que de lado igual yo también voy a poner una antenita para que parezca ya está bueno hay votos ya van habiendo ¿está bien dicho eso? van existiendo votos así que voy contando hijo de madre a ver voto por Gato dice voto por Anisa 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 ¿what? Gato Anisa ¿what? abuelita ok va 5-0 6-0 y chucha voten por mí pues o sea qué trip 7-0 7-0 8-0 9-0 10-0 qué onda loco no puede ser ok tenía esto yo voto por Enano gracias Daniela Vázquez Donoso es Daniel oh perdón gracias Daniel ya ves votaste por él y ya se dijo Enano le ganas votaste por mí todavía estás a tiempo de decir que es por mí ojo brother no te dejes convencer o te dejes manipular por ella así que vamos me toca elegir a mí así que se pone complicado Daniel mamá ya 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 ves tranquilo ya es que lo que pasa es que se ve ahora voto por Anisa pum ok vamos ahora sí gente dale comenten una vez más yo elijo ahora sí así que ojo que les recuerdo que si yo ganase podemos hacerle una penitencia a ella así que piensen solo en eso en qué podemos hacerle ya que ella eligió suave ah no perdón medio heavy así que pilas comenten chantaje no no es chantaje obvio sí les estás diciendo ella va a ser la penitencia no más les digo dije podría en un caso hipotético enano manipulador no jamás pero ella también acaba de decir cachas dijo le manipula al Daniel ya ves ya admite quién pensaría que el invitado pierda sí no te pases qué bestia qué feo te pases brother hay que ser justos en la vida quieren tener un buen presidente aquí pueden ver su voto aquí pueden practicar su voto así que vamos una azafata dormida en el piso qué trip con eso oye qué tienes con las azafatas me estás preocupando amigo yo no quién ella él el 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 sí no sé triqueante debe ser algo así como fetiche de las azafatas un tomate militar un pez fumando un helado mafioso uy me encanta el helado mafioso me encantó yo no supiera cómo una pin ya vamos dibujando el helado mafioso pilas ojo va estoy pensando estoy pensando espera tres es que no hay que pensar una dos tres un helado ah no que era un helado sí un helado mafioso una dos tres dale cómo diablos es un mafioso man 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 a ver era un mafioso así que mafioso es como que sí como la niña no se le ve pero se supone que está debe estar muy concentrada porque no no se le ve el chocho pero es que no sé cómo son los pinches mafiosos las pinches mafiosos ay que que me voy este listo páramen la mano párame la mano ojo ¿cachan que se ponen acá igual sigue dibujando con otro lápiz o esfero no sé wow sí ya es que yo ya me sé todos los trucos que utiliza la gente para hacerme trampa ok había que dibujar un helado mafioso gente voten por mí o por Anissa no hay manipuleo no hay manipuleo así que dale manipuleo ¿cómo se dice? no hay manu man manipulación wow gracias no sé quién eres pero yo también te amo te da falsas esperanzas brother solo para que votes bro yo te abro los ojos y te ilumino vota por mí y te enseño tips dale Anissa mostrar qué trip ¿por qué dibujaste qué es eso? es un helado en un cono que nunca has tomado un helado en mi cono déjame ver ok ya ya le caché el cono ahora le di parece parece un estos manes que son así que les cuidan así a las a las chicas que venden su cuerpito un chulo parece un chulo o sea un mafioso no no parecen chulo chulo es muy diferente no los chulos es diferente en mafia nada más no 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 mafiosos es mafioso bravísima ojo que eso es bravísima y quiere ganar ella quiere que gane alguien bravísima ok van dos votos ya para ok va dos tres dos enano tengo bebé ahí está gracias marce tres tres ya estás de coqueteo daniel jajaja jajaja no cambias voz enano ojo cuatro tres gracias 5 3 6 3 gracias daniel soy a ustedes de votar gracias nico ok tienes otro voto gracias imrenato gracias te amo gracias marco te amo ya te quiero decir eso para ganar votos rafa enano porque tiene limo limo que es limo en el carrito ese que dibujas oh limo limosina no corten las palabras porque ya llegué a 10 hola mami buenas noches señora tiene que escribir enano y gano así que pilas ya gané yo ves la yo gané yo gané yo conté yo conté bien voté mi vamos vamos uno a uno gente se pone interesante este trip porque recuerden que es el primero que llega a tres puntos o sea que tengo chance todavía hay chance todavía de ganar así que vamos gente una vez más les invito a que comenten lo que se les venga en mente puede ser una fruta no hemos dibujado frutas comenten frutas pueden comentar películas palabras personajes no sé cualquier cosa que se les venga a la mente recuerda Anissa que es tu turno a ti te toca elegir así que pilas ya estoy enano no engañas a nadie dice porque que dije ahora wow y la mamá apoyándole si cancha que es la primera vez que bueno no si se había conectado otra vez para un invitado la mamá ah la mamá apoyándola señor acolite o sea si es que vota por mi podemos hacerle como que una clase de castigo a su hija por postarse mal así que pilas no me portó mamá no es cierto mami voto por la mamá no cuenta ah el voto de la mamá no cuenta claro que cuenta es un voto claro el voto de la mamá hagamos que valga por dos ya ya boom mamá tienes que votar unas cuatro veces ya pero si es siempre y cuando vote bien o sea tampoco si ya si se ve ahí el voto si es que está como que inclinado bueno ahí está pilas que ya empezaba a comentar la gente así que irás leyendo por ejemplo dice un krilling en drogas dibujen un una chirimoya tomando jugo de naranja ay que rico un jugo de naranja un canguro mía califa vaya profesor que trip por perder el primer ciclo dice oigan que tienen ustedes un astronauta en patines y allá un astronauta en patines si en serio una banana teletubi dice por no estar haciendo los deberes exacto canchan por no estar haciendo los deberes y todo no no ya ya un astronauta el astronauta en patines a ver que sale ya en patines o sea los patines que tienen rueditas o sea que son así o patineta los de hielo si y así ya dale vamos astronauta en patines a la cuenta de tres uno hijo de madre a ver ya dale una dos tres dale un astronauta en patines esa risa un astronauta en patines estamos dibujando rápidamente rápidamente le dibujé la mano al revés a ver esto ojo que yo estoy dibujando los patines clásicos si anda ya he hecho el experto en patines y no sé nada este si pues no hay esos patines que son dos llantas igual ojo que yo soy de esos de esa edad ok listo para mil para mil para mil mil ya no puedes decir para mi hermano y seguir dibujando no estoy dibujando estoy solo que provisio en serio en serio quiere que gane su hija así chotándonos mal bueno ojo vamos ahí gente pilas votarán por favor bien había que dibujar un astronauta en patines así que nada si quieren votar por Anisa por ella es Anisa y si quieren votar por mí es Enano el voto de la de la mamá vale por dos siempre y cuando sea por mil vamos ahí dale que tramposo que es una dos tres un astronauta en patines espérame que trip ¿dónde están los patines? aquí pues me encanta como se esperaba a ver cachan gente que 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 onda o sea está solo el cuerpo pero no hay la cabeza ¿quién está dentro ahí? no hay nadie nunca has visto nunca has visto a los astronautas no se les ve la cara no así se les ve claro que no se les ve o sea ve cualquier película de Hollywood y están ahí son películas para tener astronautas no no muestra 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 ojo que mis patines están más está como que en movimiento yo también dibujé planetas atrás además ¿qué trip qué tiene ahí? déjame ver ya estoy ganando yo superalo a ver déjame ver no estoy contando los votos ok ya desde ahora cuentan los votos pilas tienes hasta la ley del universo ahí tienes hasta la ley del universo ahí ni se conoce a los astronautas de verdad vaya dato vaya dato estuve estuve como unos dos meses de nuestro físico en el colegio por si te interesa wow y luego se salió porque no tenía tiempo ok tengo un voto obviamente ya te fuiste en votos pero qué dice ya palmaste enano sí ya ya me di cuenta perdón ya ni siquiera tengo que contar porque conté más de más de más de nueve votos entonces ya la ley llegó pasó solos días qué triste gente saber que ustedes son los que van a decir nuestro próximo presidente me da pena bueno vamos ahí cadaver enano qué versus acolen ustedes no están acolando va 2-1 en el global va ganando ella Anissa y Chucha ya me dio miedo porque en este punto si es que no gano ya pierdo entonces ok vamos gente ahora sí pónganse las pilas acoliten a ganar por favor jugo de queso hoy no es jugo hoy es agüita nomás y ya está caliente porque no resiste con el jugo todo alvarito todo alvarito Anissa y vota toma voto por ti hola Daniela Dani perdón enano próxima gana enano ok comenten comenten lo primero que se les venga a la mente comenten frutas yo soy bueno dibujando frutas yo sí dibujo bien frutas por pena no vale como ese que osada por pena no vale ojo buena dice es que si no gano yo pierdo si no gano ya pierdo perdón es que yo locofaltas ortográficas vamos ahí gente comenten por favor sí existe eso se llama alguna enfermedad que no se llega aquí a la mente ahora pero se llama tiene un nombre una naranja mecánica me gusta no me gusta la película pero me gusta la naranja mecánica dibujen una lechuga en forma de dinosaurios una lechuga con forma de dinosaurio hijo madre dificilísimo gato me gusta lo del dinosaurio una naranja termo dibujen un clavel no sé cuáles son los claveles yo tampoco fallo en eso o sea sé que es una flor pero no creo que es una flor pero no si me dices dibuja eso voy a dibujarte una flor así de círculo debe ser una lagartija con una faltada falda hawaiana perdón o sea ahí dice faltada pero ajá entiendo ah sí ya ves escribió mal ya me gusta lo del iguana o sea bueno no era iguana pero era lagartija lagartija michelin son rielos ok vamos a dibujar una lagartija con falda jabayana no 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 lagartija tranquila tranquila yo no es que esa era la idea perdón lagartija 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 paren de bola la dora una michelin sonrojado dice michelin sonrojado michelin el man este que es así del michelin no entiendo un chino negro como dibujamos un chino negro esa está buena ya vamos y a ver no no sí 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 a ver vamos a dibujar un chino negro yo la tengo fácil voy a ser bien patán para ganar vamos a la cuenta de tres un chino negro no 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 yo sé que vas a dibujar no y cómo sabes no sé yo solo sé ojo cómo sabe cachan eso yo no lo dije lo dijo ella guau vaya dato es que dale cómo no ok vamos la de la lagartija estaba más bonita no es racista no es racista simplemente yo iba a dibujar otra cosa que no se iban a imaginar solo mencioné ese tema para ver ya ya vamos con esa iguana marihuana me gusta iguana marihuana ya iguana marihuana la cuenta de tres una dos tres se me fue cómo cómo tiene la cara ay cómo es igualito de los dinosaurios no iguana parece de la edita ok páramelo 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 ok vamos gente linda gente de ella gente hermosa no sé qué día los dibujé solo quiero aclararles había que dibujar un iguana estoy torcido perdónenme un iguana este cómo era un iguana marihuana así que pilas a colin voten por mí en el global va dos uno y creo que sí merezco ganar me salió súper bien vamos una a mí no me salió bien quiero aclarar una una dos tres no parece un rubor no parece un igual parece a ver lo del gorro le cacho de ahí también la mano también está haciendo así sí uy se cae esta cosa parece el dinosaurio ya en serio gente en serio quieren que gane ella gracias Daniel hice mi mejor esfuerzo ok se viene se vienen se vienen ya los votos a colin enano enano marihuana es la hermana que dice enano gracias gracias dame palacios por tus votos hermosos que siempre me salvan sebas gracias Dani profe haga pelas enano les amo gracias 10-0 señores no hubo ningún voto para ti quiero aclararlo eso nadie Anissa gracias Jose gracias Renato gracias Alex nadie bueno gente pilas como nadie que dice en heroína en heroína abajo bueno vamos ahí gracias mami mi mami valía por dos ya te igual le desempate a ver nada Anissa seño seño pilas pilas no no nada nada ya dijiste ya dijiste pilas con el voto no no pero igual gané tranquila va 2-2 en el global prácticamente esto es muerte súbita en el siguiente que viene que viene justo ahora tú eliges así que aquí se vería quién gana quién pierde por favor pilas me muestran de nuevo se fue mi mentira no te perdiste de nada Mateo acoliten acoliten please please acoliten dale comenten perdón yo sí ya elije y todavía no comenten dibujen un asami asami el heladero asami el heladero ¿quién? ¿quién es Sammy el heladero? tampoco sé quién es perdón sí ¿qué es película? no sé un cactus abrazando un pez globo un chan 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 ah no perdón chan 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 ah y un cactus abrazando un pez globo una pizza hawaiana un COVID rapero un COVID rapero o sea COVID rapero perdón una gorila surfeando con con camisa playera camisa playera un gorila dibujen un boss yogurt light un boss yogurt un cachao hijo de madre no sé qué es cachao un cachao lindo lo del cactus y pez globo Sammy el helado es un pingüino feliz y gordito dice un cactus novio de gala una pizza fitness un bob esponja un encebollado una pizza fitness una pizza fitness cuchao cuchao gil dice no sé cuchao suena a brasileño cuchao a mí me suena el rayo McQueen es el rayo McQueen no para nada es eso cuchao estoy googleando en este momento es el de cars ya ves si es cuchao es que él dice cuchao oh sí what the fuck sí cuchao es de Australia Joaquin what cero discúlpeme no soy de su época ok dale tú eliges ojo que tú eliges la última y vamos le comer a la pizza la pizza fitness y ahora sí es en serio hijo madre sí ya un dos tres ya ok vamos vamos una una dos tres dos tres a ver estamos en una estamos estamos dibujando una pizza fitness cambios ya sé ya se me ocurrió algo cambio de planes me ocurrió justo en este momento que capaz si gano con esto ok listo párami la mano párami la mano ya ya párami la mano le falta una mano a mi pizza pero yo no ok creo creería yo que si el público es justo gano creería porque tiene concepto mi dibujo tiene concepto viene con mucho concepto así que nada pues vamos la ella sigue dibujando sigue haciendo trampa no está dibujando bueno si quieres me pongo a dibujar la que veas no 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 para nada vale a ver había que dibujar una pizza fitness fitness si fitness pilas que si quieren votar por ella es anisa si quieren votar por mi es de no no voten con el corazón no les pido sus votos solo digo que voten con el corazón sean justos y les dirá bien el hermano no sabe lo que he escuchado les dirá bien en la vida dale una dos tres pizza fitness que es eso es una pizza y tiene tiene pepperonis de cuadritos y está haciendo y su peso son champiñones ok mi pizza está tomándose un selfie como buen fitnessero que es siempre lampareando así yéndose al gym diciendo que está en el gimnasio pero en realidad no está yo voto por ti enano y nunca me agradeces por eso tienes que votar por mi ya está votando ya está votando ojo contarás los votos conmigo enano anisa anisa enano dos dos va el primer voto que veo yo es anisa anisa enano estoy en dope en dome perdón anisa está cuatro tres cuatro cuatro estoy en umar frank anisa anisa enano anisa 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 enano anisa 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 por favor ahí está seis siete seis enano siete 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 voto por el chiquito gracias soy yo yo de ley soy chiquita ocho siete voy ganando nueve siete estoy a un voto gente gente qué pasó nueve siete anisa nueve ocho tengo un voto falta un voto y gano torfa dos votos torfa por dos votos voto por el 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 ¿quién es? ¿quién es Atolo? ¿qué es Atolo? Anisa puta madre nueve nueve ¡anisa! ¡no! espérate no, no, no espérate espérate nueva regla del juego no, no, no no, no espérate no, lo que pasa escúchame escúchame el que dijo Sotolo era para mí y yo necesitaba un voto sí, ahora lo entendí así que yo hice diez pero ya están cuento de nuevo y ve cuántas están para mí este es espinoso we're the champions enano Sotolo exacto Sotolo enano y Sotolo estaba súper antes antes de tus votos lista de villano perdón gano sí gente sean justos gané yo sí, ¿no es cierto? yo dije Sotolo exacto no, no hay más votos por mí dijo Sotolo y Sotolo era enano y Sotolo estaba antes y yo dije ¿qué Sotolo? y nadie me respondía pero ahora ya entendí que era yo no, sí no, no, no no, no no me vas a ganar así sí, no, no verás lo que podemos hacer es entonces tenemos tiempo vamos digamos como que esta fue empate y vamos la última una vez más claro aunque ahí dice la gente que sí ganó si ves no sea Sapo ganó el enano no sea Sapa dice ah no ahí dice Sapo Sapa Sapo Sapo Sapa es casi lo mismo igual la A y la E la A réplica ok vamos réplica sí, sí vamos réplica yo soy justo estuvo apretado porque estuvo apretado vamos una vez más Corozón ganó pero lo piso se ha nacido el Corozón los votos de mi mami valían por dos y votó tres veces no, pero llega ya estamos deliciendo estamos deliciendo la réplica ganó la Anisa no, no ganó la Anisa cuenten bien soy soy Dan Mora Dan Mora no Sapa ok, vamos comenten de nuevo vamos a ir réplica pero comenten rápido porque si no se nos va el tiempo y no va a haber penitencia así que tenemos exactamente 10 minutos para acabar esto rápido el Samito el no nos apretó ¿qué dice el no nos apretó? un sapito con tutu y tacones ¿el guante? no sé ganó el Banano Sape dice cuenten cachos dice dos minutos de prórroga dibujen al enano en alto no el sapito drag me encanta eso del sapito drag yo creo que voy por allá el sapo drag sí aunque ya hemos dibujado full drag quedaron traumados porque Larry estuvo acá enano live con Isaac sí, sí ya le anoté a Isaac ahora sí ya le tengo anotado así que tranquis tranquis hola Lulú Lulú vota por mí pilas ok, ya, vamos vamos a dibujar el sapito ¿qué era? un sapo drag un sapo drag a la cuenta de tres espérame estoy ya estoy solo estoy no estoy dibujando no, no no estoy dibujando yo soy cero trampas soy el hombre más honesto que vas a conocer en tu vida vamos un sapo ¿qué era? un sapo drag a la cuenta de tres un sapo drag tengo que ganar chucha vamos de ahí una dos tres dale un sapo drag un sapo drag ¿Cómo tienen? ¿Cómo son? ¡Párame la mano! ¡Ya no sé qué dibujar! ¡Párame la mano! ¡Ey! ¿Cómo vas a parar la mano si no sabes qué dibujar? ¡Párame la mano! ¡Ey! ¡En serio! ¡Ella quiere dibujar! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Me encanta cuando está brava! Se le va de las manos. ¡Vamos! En serio, yo creo que gano. Así que pilas. No sé siquiera sabías que se quedó con unos ojos ciegos. Había que dibujar un sapito drag. Si quieren votar por Anissa, si quieren votar por mí, por su humilde servidor que ya ganó la anterior y solo estoy dando chance de nuevo, voten por mí. Dale. Una. ¿Contarás conmigo los votos? Una, dos, tres. Dale. Sapito drag. ¿Qué chico? Déjame ver, déjame ver. ¿Qué? A ver, le veo... ¡No se ve sapo! ¡No se ve sapo! Ok, enano. Anissa. Enano. Uno, enano. Espera, espera. Uno, dos, tres. A ver, espérate, espérate. Los votos de mi mami siguen valiendo por dos. Siempre y cuando voten por mí, pero... A ver, Anissa. Anissa, tres. Enano. Enano. Cuatro, cinco. Cinco, tres. Vas ganando. Enano, cuatro, tres. Anissa. Enano, cinco, cinco. Estoy en la Marce. Andrés, gano. Seis, uno. Seis, cinco. Siete, cinco. Yanet, enano. ¡Ey, oigan! Ocho, cinco. Elisa, pito. Anissa, ocho, seis. Réplica. Nueve, seis. Estoy en un voto, ya gané. Anissa, nueve, siete. Gracias, Yanet. Gracias, New York Sebas. Señores. Gracias, Dior. ¡Wow! Está Dior. Me encanta. Anissa, 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 Anissa. Gracias. No, ya. O sea, ya. O sea, ya. Gente justo... ¡Wow! Me siento tan agradecido por haber ganado. Muchas gracias. Y ella eligió penitencia a nivel Dios. ¡Ojo! Sí. No. Sí. Sí, dijiste sí. No, no elegí eso. Era penitencia heavy. Era penitencia heavy. Era heavy. Era heavy. Así que comenten rápido porque tenemos nueve minutos para que haga la penitencia. Así que comenten rápido para que me den ideas. Pésimo servicio. Llegaron tarde. Sí, llegaron tarde, oigan. Llegaron tardesísima. Así que, nada. Estamos justo ahorita. La gente que se está conectando solo escriban una penitencia porque Anissa tiene que hacer esa penitencia. Pero rápido porque se nos ve live. Y no quiero que... Ronda de cachos. No sé cachos. No, pues ronda de cachos. Ronda de cachos era para penitencia suave. Isaac, no le desciendas. No le ayudes. Cero estrellas. Dice, denunciante por el baile. Denunciale por ese baile. ¿What? Denúnciale por ese baile. ¿Qué baile? Que se coma un huevo. No, no, no soy tan malo. Que jale cocó. No, tampoco. ¿Que baile un TikTok? Que baile un TikTok. Fresh. Un huevo en la cabeza, dice, con aromas. No. ¿Qué malo? Que le dé un beso a la mami. Apoyo eso. Ya sé, verás. Va a poner interesante. Gente, ¿está tuñeño en el live? ¿Está viendo tuñeño en el live? ¿No? ¿No sabes? No. Porque fue. Que se coma la pepa del aguacate. Dice que le dé un beso a la mami. Ay, perdón. Pero eso no es penitencia. ¿Qué dice una duchazo? Se la abre la cara como huevo. Oye, esa es una pulva en la máscara y... Wow, esa no sabía. Yo le puse un huevo en la cabeza. Que escriba, que le escriba a su crush. Que jale azúcar, dice. No, no, oigan. Pero algo más suave, pues. O sea, tampoco, tampoco, tampoco así. Es que yo soy malísimo porque yo soy buen corazón. Que le llama el pupo al ñaño. Yo soy buen corazón. Se pate antes de que le llama el pupo. Duchazo. No sé. Duchazo, no sé. ¿Quién ganó? Yo gané. Yo gané. Yo gané, Dome. Estamos poniendo rápido la penitencia. Me quedan siete minutos. No sé. Que cante una canción. Que cante una canción con la abuelita. Mi abuelita está dormida, mi. Que le llame, que le llame el número que le dé la audiencia. Que le dé la audiencia y declare su amor. Esa está. Y que digamos, es que estoy usando mi celu. H, no es cierto. Sí, no. ¿Qué ves? Esa está bastante interesante. No tiene cómo. Mami, ¿me prestas tu celu? Cachan, escucho a ex y de una. ¿Quién es? Al ex. Que le llame al ex. No, a mi ex no. Que le escriba al ex. Dice, es buena, tú eres. Que es tóxica con la almohada. Y el ex no togan el elano. Yo gané sorprendentemente, cadera. Aunque no parezca. Comenten. Comenten rápido, pero no cacho. Es que se me ve la tóxica con la almohada. Yo creo que va tóxica o ducha. Ya, te hago elegir. Muy fáciles. Actuar tóxica con la almohada. O duchazos. Con todo y ropa. No, no. No, me gusta la ropa que te puse. Tóxica con la almohada. Tóxica con la almohada, entonces. Dale, coge tu almohada. No, tú dijiste que tenías un peluche. Sí, sí, tóxico con el peluche. No, mi peluche no. Entonces, la almohada. Tóxica con la almohada. No sé de cómo tardaba hablando de eso. Que sea tóxica. Sí, así, pero bien tóxica, sí. Ducha está más heavy. Así de heavy. Aquí está. Te presento a Haki. ¿Haki? Sí, se llama Haki. Bola de pelo. En realidad, se llama Haki Mate. Así como que el juego. Pero yo no sabía escribir Haki. Entonces, se llama Jake. Pero se pronuncia Haki. ¿Y cómo es eso? Dice tu mamá esta pregunta. Lo que pasa es que acaba de perder a Nisa en la batalla. Ya, entonces ahora tiene que ir a actuar como si fuera la novia tóxica de su peluche. Entonces, eso prácticamente. Pero dame un escenario así como que qué hizo para que yo... El escenario es, están en un restaurante rápidamente. ¿Verdad? Tienes cinco minutos. Están en un restaurante comiendo, celebrando. Están celebrando su, yo qué sé, sexto aniversario, no sé. Pero, justo el celular de él estaba así y sonó. Y se prendió la lucecita y ahí dice, hola mi amor. Ya. Así, hola mi amor, obviamente no eres vos. Así que, action. Ya, espera, espera. ¿Y vos me vas a responder como si fueras él o yo sigo nomás hablando como si alguien, un ente aquí me respondiera? Yo nunca he sido tóxico, pero bueno, a ver ya, dale, dale. Voy a tratar de responder, si no ahí vamos improvisando lo que diga la gente. Dale. Ya. A ver, dale, una, dos, tres. Perdóname, mi amor, ya. Dale, dale. Ya. ¿Quién es ella? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? La que te escribió mi amor. Pero, no, es una amiga, es una amiga. Es mi primo. ¿Cómo que amiga? ¿Por qué te dice mi amor? Pero, tranquila, no me das escena. No, 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 pero, domina ustedes con sus huevados. ¿Por qué te dice mi amor? ¿Por qué te dice mi amor? ¿Qué tienes miedo de que yo vea algo, cazón? No, escúchame. ¿Estás mentiendo algo? ¿Me estás ocultando algo? Escúchame. Ey, baja la voz. A ver, dame tu celular para ver. ¿Por qué le dices mi amor tú también? Aquí hay un mensaje que vos también le dices, mi amor. Tranquila. ¿A qué rato te di mi celular? No tienes, yo tengo el celular. Pero... Bueno, vos tenés el celular. ¿Por qué no me das tu celular? ¿Tienes miedo de que encuentre algo? No, ten. Aquí está. Entonces, llame tu celular. Aquí está. ¿Por qué tienes el celular con contraseña? ¿Tienes miedo? A ver, dime tu contraseña. ¿Qué? No, qué bueno. No, basta, basta. Muy bueno. No, mi amor. Escúchame, mi amor. Escúchame. Lo que pasa es que yo le presté este celu a mi amigo y le está escribiendo a su amiga, no sé. Ah, me vas a salir con esa. Ah, vele. Entonces, a las dos de la mañana le presto a tu celu a la amiga para que... Ah, pero tú también... Escriba con su mi amor. Tú también te escribes ahí con tus amores. ¿Y por qué ella tiene que responder? ¿Qué estás una? ¿Ya no sabe que estás con tu amigo? A ver, llámale, llámale. A ver si te contesta de mi amor. Llámale tú. Ahí está mi celu. Coge. Dale. Ya, yo le llamo. Sí, aló. ¿Quién eres y por qué diablos estás diciendo, mi amor, a mi novio? No, no, a ver, a mí no me sales con ninguna amiguita. Se me aleja así estúpido porque es mío, ¿entiendes? Hola, mate. Y él no te ha permitido tener ninguna amiguita. Jaque, te amo. Ya, yo creo que estoy dejado su rica. ¡Qué tóxica! Dios mío, wow, increíble. Perdóname, mi amor. Cachan que un mensaje puede destruir totalmente. Señores, lo único que yo les digo es que pongan en modo silencio. Lo que les podría decir. No hablen con otras personas que les digan, mi amor. Oh, bueno, oh, cierto, también, también, obviamente, también. No presten asesorales, pero... No, no, sí, sí. O sea, si es que están con alguien... También queda claro que yo no soy así de loca. En algún punto de mi vida lo fui. Se nota. Se nota que no. Se nota que no. Lo dejaste claro. Este, nada, pues, Anissa, te agradezco por haber aceptado esta batalla que se pasó el goce. No te olvides de enviarme tres fotos de tus dibujos para poderlo subir mañana. Nada, pues, despide de todos los que vieron tu toxicidad. Adiós, amigos. Gracias por votar tarde por mí. Yo sé que si escribían dos segundos antes, yo ganaba, pero ya nada. Hay que fingir que no ganen, ¿no? Hay que fingir. Entonces, ya. No, yo me llevé, Victoria. Gracias. Cuídense. Bueno, gracias, Anissa, una vez más. Cuídate. ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Labraste las manos? Yo sí, pero te quedaste. Cuídate. Cuídate. Chao. Es un gusto haberte conocido. Estamos en contacto. No te olvides de enviarme tu dibujo. Cuídate. Bye. Adiós. Pobre Jaque. Chao, chao. Cuídate. Bye. Pobre Jaque, dice. Hoy el peluche no va a poder dormir, literalmente. Así son. Así son las chicas. Así que, nada, gente, nunca pongan los cachos a nadie. Si van a estar con alguien, respétenla y eso es el consejo de hoy. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Si quieren una vez más un reto, una batalla conmigo, solo escríbanme que yo aquí estoy para atenderles. Bye. Un beso en el pupo para todos.